y una cosa que también me interesa a mí a veces se me ocurren pasan cosas por la cabeza y yo digo esto será alguna gilipollez pero digo el envejecimiento no es prácticamente una enfermedad que todos tenemos sí 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 he hecho hay como un paradigma en la ciencia lo que está empezando a surgir y en el que no quieren tratar en el que en lugar de tratar las enfermedades que van saliendo con la edad entender el envejecimiento como una enfermedad como tal lo que hace es prevenir el envejecimiento en el envejecimiento de la piel echarte crema todos los días envejecimiento a nivel de células porque se produce el envejecimiento para el envejecimiento nosotros tenemos en las células nuestros cromosomas vale los cromosomas donde está más almacenado el adn tenemos como unas regiones que protegen el adn pasa que esas regiones se van desgastando conforme vamos creciendo porque las células se van dividiendo en el ciclo normal de reposición de las células unas mueren y otras se dividen para ocupar el espacio a ver con las células se divide esa capa que se llama telómero que protege al adn se desgasta un poco entonces en el momento en el que se acaba lo que empieza a degradarse es el adn pues cuando se degrada el adn cuando aparecen muchas enfermedades entonces ahora que se está haciendo esto trabaja mucho la directora del centro nacional de investigaciones oncológicas he dicho que es el hermano el hermano del centro en el que trabajo yo lo que está haciendo es intentar a través de la enzima telomerasa que es la que produce ese desgastamiento que te implica en el desgaste de esos telómeros está intentando que los telómeros no se desgasten con la edad y de hecho vamos ha publicado muchos artículos y la verdad que parecen ratones lo hace que consigue revertir el ejercimiento y ratones que a lo mejor viven un año y algo pueden incluso llegar a todos a dos años y pico o sea él se revierte o se te vuelve más joven yo vuelvo a tener 20 años de golpe que vuelva más joven sino que el envejecimiento de tus células lo detiene para ver yo verme igual 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 dependerá de lo que te cuides claro mucha gente asocia el envejecimiento a lo físico pero claro tú estás hablando del interno de hacer de las células claro o sea hablamos de envejecimiento a nivel celular de cuando las células empiezan a tener fallos las arrugas no te matan entonces al final el problema es todo el desgaste que hay tanto de huesos de que aparezcan enfermedades del corazón arritmias e insuficiencias aneurismas hacer es peligroso prevenirte de eso ya has dicho que está consiguiendo ya en ratones que el ratón ese se investiga mucho porque tienen 90 y pico por ciento de adn como nosotros no 96 y pico por ciento del 96 al 98 es lo que nos separa de los monos y del 98 al 100 de nosotros realmente si lo piensas lo que es el metabolismo todo todo lo general de metabolismo realmente ratón tiene igual cuatro extremidades dos orejas dos ojos es que realmente son bastante parecidos y sobre todo en cuanto a metabolismo pero ya que pasa que tamaño es el 4 por ciento de diferencias de genes hace que el bicho sea pequeño tenga el cerebro enano y sea totalmente diferente a nosotros en cuanto a aspecto son muchas más las cosas que tenemos conservadas sobre todo eso es respecto a metabolismo y respecto al funcionamiento de las células las diferencias que son más bien físicas hostias es que bueno me parece una absoluta locura el tema este de de la genética y con ellos consigue hacer el 9 consigue revertir el envejecimiento si así todo metido ya cristiano ronaldo que se va a jubilar y tiene 38 años yo no lo quiera tú lo podrías meter el tratamiento ese y vuelve que vuelvas a tener 25 claro hostias es que sí y no lo hubiera sabido no hubiera dejado exactamente que se sale más barato meter el tratamiento de ese y o sea ese tratamiento pero se está pensando en meterlo en manos y tal porque todo el tema este envejecimiento el que no lleva es el puto de la review en internet y entonces claro a nadie le hace caso y todo el mundo lo escucha y se vaya puto loco pero claro que tiene su sentido con ellos claro claro si vamos a que no manejo mucho el sistema investigación pero el siguiente paso será el ensayo clínico pero antes de llegar a un ensayo clínico se hay que hacer mucho de investigación básica o sea que a qué punto estará de probar los humanos con investigación básica que quiere decir en laboratorio con células si hay algún voluntario dímelo a mí vale que mantiene joven para siempre